Este señor mató a su concubina. Tienen que darme un segundo nuestros televidentes para poder desarrollar un poco el programa. Este señor, conocido como Jorge García Eusebio, mató a su concubina Wimelda de Asa de un disparo en la cabeza en una banca donde ella trabajaba este domingo en la comunidad Toro Cenizo de Nagua. Y luego él se dio un disparo en la sien también, muriendo ambos. Un caso de feminicidio, suicidio, otro más en el caso de Toro Cenizo de Nagua. Vamos a ver este video, señor director, de esta tragedia de Toro Cenizo de Nagua. Saludos, saludos. Hombre mata tu ex pareja aquí en Toro Cenizo. Señores, uno de los muertos aquí en Toro Cenizo de Nagua. Aquí en el municipio de Reja, en el municipio de Nagua. Otra tragedia más, Dios mío. Y nos quedamos ahí, señor director, en Sánchez. Vámonos con ese post. Joel Acosta Núñez, alias Frijolito, resultó muerto. Y Cristian de la Cruz Polanco resultó herido. La noche de este sábado, durante un enfrentamiento a tiros y arma blanca, escenificado en la entrada del barrio La Torre de Sánchez, ligado a las drogas también. Este otro caso de la muerte de este muchacho, ese que vemos en pantalla, conocido como Frijolito, también se dice que era por la disputa de puntos de droga y todas estas cosas, en el barrio La Torre de Sánchez. Y quedándonos ahí en Nagua, señor director, otra vez en Nagua. Vámonos con el próximo post. En Nagua, Alexander Núñez Cuello, alias Álex, Kelvinson Tejada, alias Chichí, y Yajaira Rosario Castro resultaron con heridas de bala en medio de un incidente por disputa de drogas también en el sector de la islita de Nagua. Estos dos son de dos puntos diferentes de droga allá en la islita de Nagua. Y la joven resultó ir accidentalmente cuando estos se disparaban uno al otro. Es lo que dice el parte policial de este caso, de estas heridas de bala a estos tres en Nagua. Lamentable esta situación. Y volvemos aquí a Bijao nuevamente. Bijao está caliente. En el caso de Bijao afuera, esta banquera denuncia que fue atracada. Y ella dice, ¿quiénes pueden ser los que la atracaron? Vamos a escucharla. Yo vine aquí a poner una denuncia porque me atracaron anoche en Bijao afuera, en la banca de Otelo. ¿Dónde? Banca de Otelo, Bijao afuera. ¿Te atracaron? Sí. ¿Pudiste identificarlo? Lo he visto. Me dicen que son del Espínola. Al lado de donde yo trabajo hay una cancha donde llegan muchos muchachos de varios sitios. Ellos habían venido a jugar. Ahí ya estaban vaciando. ¿Estaban armados ellos? Sí, me pusieron una pistola ahí y tiraron un kilo afuera porque la gente ya estaban... ¿Qué es lo que diría? ¿Te amenazaron? No, me pusieron una pistola. Si no le he dado a los puertos, me van a vencir. ¿Y en ese momento que te pusieron la pistola, ¿qué sentiste? ¿Puedes expresarlo? Nada, un poco nerviosa. Solamente le dije, ahí está la cara. ¿Cuánto te llevaron? Casi seis mil pesos. ¿Qué llamaduras le haces tú a las autoridades policiales? Que le den más seguimiento y que en esa cancha que por favor que le den seguimiento porque ahí llegan muchos ladrones y muchos, muchas de los que uno no conoce. Dijiste, ¿cuántos eran los atracadores? Dos, de un feni negro. ¿Eran jóvenes? Sí, muy jóvenes. Lo he visto bastantes veces. ¿En qué andaban ellos? En un feni negro. Ok. Muchas, muchas situaciones, pero vamos a ver una. Buenos días. Buen día, José Manuel. Buen día. Buenos días, Manuel. No sé qué vamos a hacer con esta gente de ser un hombre. ¿Alguien es uno que ya tiene que poner freno a esa persona? ¿A quién? A los hombres. Oye, ayer vinieron aquí a Wilson en esas horas de las cinco y media. Todavía eran las ocho de la noche quitando los motores a todo el mundo. Y esa gente tenía un tapón, vean. Eso no estaba, también con el tapón y eso. O sea, son secuestradores, la zona y mañón tienen esa gente. ¿Cómo vieron con esa hora de noche en ese puente? Aquí están los motores. ¿Tú es que vienes? Y un domingo más, donde se transita cuando la gente no se vaya. Vamos a hablar de lo AME en unos momentos. Vamos a tratar ese caso. Vámonos con la Escuela de Bellas Artes. Mi hermano Franklin Inver Vargas dirige la Escuela de Bellas Artes. Realizó el pasado viernes, mi hermano Franklin, el inicio formal de las clases en esta Escuela de Bellas Artes en una nueva versión de esta gestión de Franklin. que le está dando el todo por el todo a la escuela. Está allí. Franklin reconoció a instituciones y personalidades que han estado siempre apoyando a esta escuela. Ahí vemos a la gobernadora que fue reconocida, a también mis hermanos Víctor Puntiel y doña Bienvenida Vargas de los medios de comunicación que también fueron reconocidos. También me guardaron un reconocimiento y yo le agradezco a mi hermano Franklin, aunque no pudimos estar presente. Tú sabes, hermano, que de corazón te apoyamos porque sabemos que tú mejor que nadie puedes hacer un trabajo ahí porque has estado dedicado toda tu vida al arte y eres un trabajador grande. Así que te deseamos mucho éxito. Lo que esperamos es que lo más pronto posible se pueda hacer realidad que San Francisco de Macorís tenga el local de la Escuela de Bellas Artes que necesita que va a ser según las gestiones de Franklin de nuestro senador Franklin Romero será donde funciona ahora mismo la fortaleza Duarte. Esperamos con ansias que esto se dé. Mientras tanto, mi hermano Franklin Inverte deseamos muchos éxitos en esa gestión desde la Escuela de Bellas Artes.